Y bueno, hoy estamos ya organizando el segundo Venezuela Celebra, ya que el primero fue en éxito y bueno, ahora veo que hay mucha más afluencia de gente y bueno, hoy estamos celebrando el día de la patrona del oriente del país, que es la Virgen del Valle. Y bueno, acá estamos todos los venezolanos como que aprovechando este espaciecito que nos brindaron para sentirnos como un pedacito de Venezuela. Una colectividad que fue creciendo rápidamente acá en Pilar, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Desde la última vez que hicimos el primer Venezuela Celebra, acá es como que fácil puedo decir que se triplicó la cantidad de venezolanos. ¿Tienes idea de la cantidad que hay acá? Mucha idea no, pero más de 2.000 seguro. ¿Está viniendo de otros lugares también, verdad? Sí, se está viniendo mucho venezolano de capital, porque también por los costos, más que todo. ¿Cómo ve la situación actual acá? Y prefiero no opinar, yo soy partidario de que hay que trabajar, hay que trabajar. Pero decía Maduro que se están volviendo los venezolanos, ¿verdad? No, ¿cuándo Maduro dijo una verdad? Nunca, nunca dijo una verdad, una mentira andante, como persona. Pero bueno, son temas que no hay, ahora estamos para pasarla lindo y dejar un poco lo malo de lado y bueno, que disfrutar todo el día que es nuestro momento. ¿Vemos familias enteras acá, completas, varias generaciones? Sí, 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 se han ido viniendo, bueno, también por lo mismo, por la situación y acá por lo menos se aseguran una calidad de vida que no la hay allá. Bueno, mucha gastronomía estamos viendo hoy acá, todo natural de allá del... Exacto, sí, tenemos variedad de platos típicos nuestros, que bueno, que los invitamos a todos que vengan a recorrer y a pasar un rato y a probar nuestra gastronomía. Y al venezolano, bueno, que venga a recordar un poco nuestras raíces, nuestras costumbres y todo. ¿Los ingredientes se consiguen acá? Gran parte, sí, sí, gracias a Dios ahora sí. Yo cuando recién llegué, no, tenía que comer arepa, tenía que ir a Venezuela. Ahora, sí, por suerte, si ahora podemos comer arepa cuando querramos, porque hay, hay. Bueno, ¿dónde están ustedes para aquellas personas que por ahí quieran conectarse con ustedes? Bueno, yo particularmente tengo una academia de baile que está ubicada en la calle San Martín 963 y ahí estamos de lunes a sábado, desde la una hasta las diez de la noche, así que cualquier cosa. Y bueno, estamos luchando a ver si podemos hacer la asociación civil de venezolanos acá en Pilar, porque ya habemos bastante como para hacerlo. Bueno, felicidad entonces. Bueno, gracias a ustedes también siempre por estar. Hasta luego. Gracias.